Sabiduría frente a poder. El cuento del león y el conejo. Érase una vez, en un gran bosque, los animales eran amigos y disfrutaban de días divertidos. Todos los animales vivían seguros y sin ningún miedo. Entonces, el rey del bosque, un gran león, los reunió e impuso una regla aterradora. Cada día, un animal tenía que ir a la cueva de la montaña para hacer la comida del león. Si no, el león los atacaría. La primera en ir fue una oveja. Caminó hacia la cueva, asustada y triste. El león estaba esperando y atacó a la oveja, convirtiéndola en su comida. Al día siguiente, el conejo más listo fue el elegido. Triste y enfadado, el conejo buscó una forma de escapar de camino a la cueva. Se lo pensó mucho y de repente se le ocurrió una buena idea cuando vio un pozo. Tras detenerse unos instantes, el conejo continuó hacia la cueva. El león se enfadó porque el conejo llegaba tarde. El rey loco se sorprendió al ver que el conejo sonreía y saludaba. El rey le preguntó, ¿Por qué llegas tarde? ¿No sabes que tengo hambre? El conejo respondió, En mi camino me encontré con un león aún más grande que tú. Me asusté y vine corriendo. El león dijo, Ni hablar, aquí no hay nadie más fuerte que yo. El conejo dijo tranquilamente. Pero vi a un león más fuerte viviendo en el pozo. El león se enfadó. Fue al pozo y miró dentro. Rugió, pensando que allí vivía un león rival. Saltó para luchar, pero se quedó atascado. El conejo y todos los animales del bosque estaban a salvo y libres.